Hola, buenas tardes amigos. Estamos aquí en Plaza Fiesta, Juliacán, Sinaloa, transmitiendo en vivo desde nuestra sexta franquicia, El Rey de las Monturas. Aquí nos pueden encontrar en la parte de afuera, Plaza Fiesta, El Rey de las Monturas. Aquí nos encontramos a nuestra representante, Marifeli. Hola, muy buenas tardes, aquí los esperamos. ¿Qué tal, Luz? Buenas tardes. A ver, platícanos, ¿qué vamos a encontrar aquí en nuestra nueva sucursal? Aquí andamos afinando algunos detalles que nos faltan para nuestra inauguración. Aquí tenemos monturas en piel de avestruz original, cocodrilo original. Tenemos para nuestros pequeños jinetes, avestruz armadillo original, piel de pitón, fuste de acero. Tenemos monturas bordadas en pita original, avestruz original, piel de cebra, fuste de acero, piel de leopardo. Tenemos la mejor calidad y buen precio. Y sobre todo nos adaptamos a su presupuesto. Podemos personalizarle su montura a su gusto. Pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, El Rey de las Monturas. Y por supuesto, aquí en Culiacán, Sinaloa, nuestra sexta franquicia. Manejamos sobre todo buen precio, la mejor calidad. Aquí los esperamos para nuestra próxima inauguración. ¡Gracias!